El diputado del MAS, Henry Cabrera, ha acusado al Comité Cívico y a los partidos opositores de intentar generar inestabilidad para perjudicar al gobierno del presidente Evo Morales. El presidente de la brigada parlamentaria, Henry Cabrera, denunció que se quiere desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales. Lo que está ocurriendo en nuestro país se está gestando un golpe para poder desestabilizar al gobierno del presidente Evo Morales. ¿Golpe de parte de qué? De parte de, impulsado por los partidos políticos de oposición, utilizando plataformas y utilizando al Comité Cívico Pro Santa Cruz. Un Comité Cívico que no representa a los cruceños porque se está prestando actividades políticas. Por lo tanto, queremos hacer esa denuncia y pedir que el movimiento al socialismo estará siempre unido. El diputado del MAS lamentó que se engañe a la población y los cívicos cruceños se dejen manejar con políticos tradicionales. En sus manifestaciones en contra del gobierno.